¿Qué es lo que se siente? Motivar a la gente, ¿no? De algo muy lindo que es lo que va a pasar, porque tenemos un mes para vivirlo esto muy lindo y está. ¿Y nos imaginamos una familia de carnaval tomando en cuenta que tu hermana ya fue reina llamada? Totalmente, la verdad que sí. Ya una familia carnavalera y muy contenta. Y nos imaginamos que con toda la preparación, ya lo decías, hace ya un tiempo que venías buscando esto, se concretó y seguramente ya es un sueño cumplido. Totalmente, un sueño cumplido porque, o sea, desde niña lo sentía que me tenía que postular y nada, de muchos nervios. Y se me dio, este año se me dio, el año pasado salí primera princesa y este año fui por el reinado. ¿Cómo te preparaste en comparación con años anteriores? Y de, porque claro, fue algo muy lindo, ¿no? Me fui preparando muchos ensayos, muchos días de ensayo con las compañeras, en casa. Porque la reina llamada también tiene eso, tiene que tener el ritmo, la alegría. ¡Alegría! Totalmente, la elegancia principalmente y transmitir lo que uno siente, ¿verdad? Porque esto es algo lindo, algo que se transmite con alegría. Y la verdad que es muy lindo y muy feliz. ¿Y cuál es la expectativa ahora? Porque ya recién lo mencionabas, se viene un mes con varias actuaciones o varias presentaciones. Sí, la verdad que sí. Bueno, mi expectativa es demostrarle a la gente lo lindo que es y vivirlo feliz, ¿no? Porque es así el carnaval, de mucha alegría. Totalmente. Totalmente. Bien, el gusto de saludarte y bienvenida. Felicitaciones, reina del carnaval. Muchas gracias. Bueno, la verdad, como dije anteriormente, muchos nervios, mucha alegría, muchas emociones encontradas, primero que nada. Nunca me había presentado en un escenario tan grande. Y bueno, como dije también en el escenario, como me presenté, vengo de una familia que ama esto toda la vida. Siempre mi abuelo con tablados, mi hermana también que se presentó muchas veces hasta que salió reina. Y una emoción, una emoción encontrada, muchas cosas. Y ahora con el desafío fundamental de generar esa alegría en la gente, de encabezar los desfiles y ya generar ese entusiasmo en el público. Totalmente. Que la gente lo viva, que se vean las caras, mientras reís, bailás, que se emocionen. Como anteriormente hemos vivido el carnaval, porque soy una persona que siempre va, siempre vive también las cuerdas y eso. La actuación de las chicas en la calle, me parece hermoso. Y para vos, ¿cómo fue este camino para llegar al reinado? ¿Cómo te preparaste y cómo viste el certamen en general? Bueno, la preparación con las chicas, me pareció hermoso porque nunca había vivido algo así con un grupo, como estuvimos todas juntas. Bueno, a Sofía la conozco hace años, vivimos cerca. Y la integración que te da el grupo, la comisión de carnaval, todo hermoso. Y también el apoyo a mi hermana, en casa, practicar mucho. Y bueno, así, fui moviendo el camino, paso a paso. Ahora lo principal, disfrutar todo esto. Totalmente. Como dijo Sofía, un mes de carnaval. Vamos a tener bastante para disfrutar, para demostrar, para vivir. Y está, me parece hermoso. Y vamos a hacer muchas más notas porque aquí en el canal ya vamos a transmitir. Así que se viene un mes con mucha actividad, muchas presentaciones. Y bueno, y ahora, como le decimos siempre, a festejar, celebrar este momento que es una fiesta del pueblo. Sí, totalmente. Como decíamos, es del pueblo para el pueblo. Y se tiene que notar eso. Muy bien. Felicitaciones, reiteramos y bueno, que sea lo mejor. Muchas gracias. Nosotras, principalmente, queremos invitar a la gente, que vaya, que disfrute. Sí, porque es algo muy lindo que se va a vivir en un mes. Y nada, que disfruten de este carnaval, de lo lindo que se va a venir, que nos acompañen. Sí. Y nada, agradecer por el apoyo también. Agradecer a las chicas que tuvimos un buen cuadro de amistad. Muy lindo. Y nada, muchas gracias por la invitación también. Y está, gracias. Y para ti también, feliz carnaval. Bueno, muchas gracias para ustedes también. Los esperamos, esperamos ver en la calle, transmitirles la emoción que sentimos al tener este reinado tan hermoso.